Yo voy a mis andalas, ahí hemos estado, su ruido. Y el caballo, a la espada. Yo me abro, yo me abro, yo me abro, yo me abro, yo me abro. Se caminando y me abro. Se caminando y me ando, se caminando y me ando Yo me voy Caminando y me ando Eso Ya se cansaron A ver que siento gente hermosa de Santa Bárbara Palmas arriba Palma arriba Arriba Santa Bárbara Arriba Santa Bárbara Arriba Y el grito de las mujeres No hay mujeres aquí en Santa Bárbara El grito de las mujeres Y el cifrido de los hombres Eso Algo que escucharon en el programa de Sabarazo Se llama el baile de Toca Toca ¡Faú! ¡Faú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!